Cada vez, mirá, te lo digo la verdad. Lo marca, Cayetina, así que arreglate como puedas. ¿Ya está listo? Listo. Cayetina baila en vivo y mañana vemos lo del desfile. ¿De este lado? De este lado. Mirá, te dejé 500. ¿Dice acá? Se agarra sus pequios. Porque no quiere que se desbamboleen las boobies. Y dice... ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Que alguien me agarre la cola, se me ven todo! ¡Supere los 5.000 puntos de fila mañana! ¡Sí, sí! ¡5.500! ¡6.500! ¡El micrófono! ¡Con una, con otra! ¡Sí, el micrófono! ¡10.000! ¡10.000! ¡Vamos, Cayetina, vamos! ¡Lo logró! ¡Lo logró, lo logró! ¡Vamos, Cayetina! ¡Ey! ¡Uy, sigue, sigue! ¡Está entusiasmadísima! ¡Ay, no puedo más! ¿A los 15.000 querés llegar? ¡Mi micrófono! ¡Che, se pueden muchos! ¡Mi micrófono! ¡Cállate! ¡Se te ven las tetas! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Está viva! Bien, le regalo el micrófono, venga. Ahí está. Bueno, ha hecho 15.000 puntos. ¡Bien, eh! Y por lo tanto, Ruso... Perdóname, Ruso. A las 12, gran sorpresa en Gran Hermano. Atención, no se lo pierdan, eh. Ruso, 15.000 puntos. O sea, que ha superado... Si se ha superado a sí misma, mañana le toca desfile. Pero pará, la bikini la podés elegir vos. Podés ser de color negro. Podés ponerte un pareo si te da vergüenza mostrar la cola. La cola no la voy a mostrar. ¿Qué no me dice Ruso? La cola no la voy a mostrar. Ruso, le garpaste, chapigo, ¿no? No se la muestro a mi novio y la voy a mostrar acá. ¡Eh! ¡Wow! Qué mal es la vida, ¿viste? Pará, su novio, ¿cuánto hace que está de novia? Dos años. Dos años. ¿Cuánto hace que está de novia? Y no le vio el culo todavía. Patricio. Patricio. ¿De dónde? ¿Desde Parque Patricio? ¡Ah! ¿Qué hace Patricio? ¿No nos quiere contar? ¿Qué hace? ¿Nunca lo contó? Empresario. Sí, empresario. ¿Calletano lo aprueba, Patricio? Sí, sí, sí. ¿Lo ama? El primer hombre que aprueba. El primer hombre que aprueba es Cayetano. Muy bien. Entonces, tenemos desafiantes. Mañana arreglamos los desfiles. Si alguien viene en traje de baño, hacemos los desfiles. ¿Está Fabricio? Fabricio, ¿no? Me confundo los mellizos. Fabricio, gran hermano. Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo le va? Bien. Aquí, tranquilo. La Cayetina tomándose los pequios. Y todo hizo casi 15.000 puntos. Una genia. Una genia. Igual fue de casualidad, porque había que coordinar, ¿no? Vos estabas... ¡Eh! ¡Qué puto malo, eh! No, o sea que yo sé que esto es como tan rítmico. Años llevo practicando. Como dice... Evo Jorri de la Copa. Putito malo, eh. ¿Escuchaste? Sí o no. Pluto, Pluto. Ah, me equivoqué. Sí, sí. No, no lo escucho. No lo escucho. Le voy a acomodar el Rosario, si no le... Ahí está, para que lo luzca bien. ¿Está listo entonces para superar los 15.000 puntos, señor Nicolás? Jamás me subía un cosito de estos. ¿Jamás? Nunca. Bueno, siempre una primera vez, Fabricio. Vamos a ver cómo te va. Siempre una primera vez. ¿Y acá? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿En AM donde si no? Señor Nicolás, por favor, puede activar la... Nicolás, feliz por siempre. Lo mandó en la música del Dancing Machine. Me gusta. ¿Está listo? Sí, perfecto. Adelante. ¿En este o en el otro? En donde usted quiera. ¿En cuál? En cualquiera de los dos dice Nicolás. Es el Master de Chief. Bueno, palmas, carajo, y dice... Claro, tiene que ir siendo la flecha. Atención. 3.500, 4.000. Lo está haciendo bien. Cayetina tiembla. Tiembla, Cayetina. Es lenta la canción. ¿Qué asco? Todo el susto. ¿Ya le ganó? ¿Ya le ganó? Mirá todos los que lleva. Y quietito, mirá. No sudo, no transpiro. Quietito, mirá, dice. 30 y... ¡Mirá! Pero está arreglado. Y el piripipí. Y está re tranquilo. 43.500 puntos. Es una seda. 42.056. Ah, yo puedo entonces. No, es un afano, es un afano, es un afano. Suspéndanlo, suspéndanlo. Suspéndanlo, es un afano. Tiempo, 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 tiempo. Mirá, así, cruzadito, vamos. Bien, ¿eh? Muy bien. Pásame, no. Años practicando, diría ella. Años practicando. Feliz Rafa. 71.500 puntos, hecho el monstruoso. 72. Muy atrevido. Listo. Parame. Yo ya lo siguen. Parame la música. Parame esta música. ¿Dónde tienes la música? ¿Dónde tienes la música? No, 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 no. Perfecto. 82.500. 82.500 puntos. ¡Bravo! Muy bien. Es años practicando. Muy bueno. Los 82.500 puntos dicen que al haber perdido Cayetina, mañana... ¡Pero! ¡Doples! ¡Doples! Ah, Cayetina, por dos tetitas y un culo. Sí, la verdad no es tanto. Bueno, tenemos un consejo y después seguimos. Por favor, un consejo de amigo. Pasaste al telecentro. Podés tener televisión con la mejor programación, telefonía digital con dos líneas e internet Wi-Fi gratis, Goodman. ¿Y sabés cuánto vale? ¿Cuánto? 199 pesos final por mes. Por los tres servicios y en una sola factura. Llama ahora al 6380-7777. Perfecto. En instantes desde Punta del Este, Mar del Plata, Carlos Paz, todo. Mostrame lo que quieras. En Punta del Este, Alvarito Navia con Erika Mittank y su novio disfrutando de las vacaciones en Punta del Este, algún trabajito y demás. Desde Carlos Paz con la negra guarosito, Noelia Pomba, que la está rompiendo, descociendo con Florio Mendoza en extravaganza. Y Eugenia Lemus, que está en la obra de Peter, Paula, Tito y demás, en Despedida del Soltero. Eugenia Lemus, la nueva novia de Ale. ¡Ah! Mirá qué bella que está. No veo un soto de acá. Bienvenida, Eugenia. En instantes estamos con vos desde Carlos Paz. Mirá qué lindo el perrito. Me gusta. La estamos viendo, Eugenia, en un lugar. La estamos viendo, Álvaro Navia en Punta del Este, en el otro. Y en instantes Pía se está acomodando en nuestro móvil en Mar del Plata, porque allí también será visitado por Silvina Luna y por Zaira Nara. Casa de Gran Hermano, ¿qué pasa a las 12 del mediodía? Casa de Gran Hermano en vivo y en directo, muchos temas. Vicky, el botón.